¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Son todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast favoritos. Creo que ya voy a cambiar la presentación porque siempre digo lo mismo. Pero, ¿cómo estás Jesús? Muy bien y sobre todo pues es que realmente sabes por qué es favorito? Porque realmente las personas buscan esa información, esas opciones adicionales que hay para la situación, sea de la vida, sea del trabajo, sea del día a día aquí en Canadá. Yo sé que es el favorito de mi mamá. Bueno, pues yo sé, pero yo sé que es el favorito de cientos y miles de personas que nos escuchan, sobre todo de temas interesantes como el día de hoy que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y para eso nos acompaña Daniel Pardo. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué grata sorpresa, qué grata invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mucha cosa por hacer, mucho trabajo. Espérate un poquito más ahora. Súper bien. Ándale, ahí está. Ahí está mejor. ¿Cómo te trató el tráfico de venir para acá? Muy bien, muy bien. Vivo muy cerca, entonces me fue bien. En el de Sor, es decir, estamos aquí que a 10, 15 minutos. Siete minutos. Ah, imagínate, está muy cerca. Yo igual estoy a siete minutos. ¿En dónde estás? Pero de Ottawa. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Creo que son amigos, ustedes ya se conocen desde hace tiempo. Yo no estaba invitado al club. No, realmente con padres casi, pero bueno, lo que pasa es que somos profesionales en el área de la cuestión de la inmigración. Y en algún momento, bueno, me refiero que yo me ocupo de la parte migratoria y él se ocupa de uno de los caminos que hay, que es uno de los más populares para venir a Canadá, que es el de estudio. Y Luis Pardo, los conocemos por eso en el medio, porque él se ha dedicado a una agencia educativa que se especializa en todo lo que se refiera a ese trámite de las inscripciones y todo lo que va. Que ahorita vamos a hablar precisamente de la empresa. No se lo pierdan, no se vayan porque al final va a haber hasta descuentos. Descuentos con código de descuento y todo. Pero antes de empezar a hablar de Primer Paso Canadá, yo quiero conocer a Daniel, porque digo, nos estamos conociendo. Ustedes porque ya se conocen y ya se han ido al café. Bueno, pero lo conozco profesionalmente hablando, pero así, así, Daniel, no conozco mucho. Íntimamente, no tanto. No, pero ahorita vamos a saber tus intimidades, no te preocupes. Seguro. Si no se conocen, pues pareciera como que sí se conocen bastante. Es la oportunidad de conocernos, pero sobre todo conocerte desde el punto de vista de esa idea de venirte a Canadá, de esa idea de estar aquí. Así es que Luis, comienza. ¿Cómo empieza precisamente eso? ¿Cómo empieza esa idea de venir a Canadá? Bueno, a mí me gusta mucho contar mi historia migratoria es porque me gusta motivar, porque hay mucha gente que cree que los migrantes no venimos a ser más que a lavar pisos y a trapear. ¿Ah, no? No. No, no, no. Aquí de verdad, si uno se esfuerza y si uno le mete la ficha y tal, se pueden hacer muchas cosas. Pues a mí mi esposa todavía me tiene lavando pisos. Ah, no, sí, toca, claro, claro, claro. Y la losa y todo. Y la losa y todos los días. Eso es por obligación, no por elección. Ah, ok, ok, ok. Eso es por el deslocar, pero uno puede elegir. Entonces, bueno, yo llegué a Canadá, yo soy colombiano de Bogotá, llegué a Canadá en el año 2007. De por sí, la fecha la vi que día, es como el 15 de marzo, acabo de cumplir los 7 años. En plena primavera. En plena, calientico esos días. Bueno, no, aquí la primavera no es como en México. Yo me acuerdo que en la primaria, el 21 de marzo, que es el día de la primavera. Sí. Con pajaritas y todo, aquí todavía tienes que quitar un poco de nieve. Ah, bueno, pero es que en Puebla sí hay estaciones, ¿verdad? No, en Veracruz y en Cancún no es invierno, perdón, infierno y menos infierno. Ok, no, en Puebla sí, porque estamos a mil metros de altitud, entonces sí toca el clima. Y en el caso de Canadá, pues en la primavera hay que todavía quitar nieve, porque las flores y los pajaritas harían hasta el mes de mayo. Sí, sí, sí. Ese es el día florido. Sí, pero todavía está helado. Yo recuerdo que estaban días helados y llegué de una vez a trabajar y sí, pasé malos ratos, los primeros meses fueron duros por ese tema del frío, estaba muy, muy frío. Llegaste en primavera, pues ya que llegas a trabajar, a paliar nieve. Yo llegué a la casa a un conocido y ese mismo día le dije, yo no tengo tiempo para perder, yo necesito ya empezar a trabajar. Yo llegué acá directamente a construir una vida y ese mismo día dijo, espera, hago una llamada y llamó a alguien y le dijeron, hay un edificio que se acaba de inundar, pues esa noche se inundó, necesitan desinundarlo esta noche. Yo le dije, yo me voy. Y me fui para allá y ese mismo día empecé a trabajar desinundando un edificio y nunca he podido parar de trabajar. O sea, desde el primer día que llegaste estás trabajando. Ese día yo llegué, crucé la puerta al aeropuerto, estaba almorzando con ese conocido y ese mismo día me enroló con un señor que estaba necesitando gente y arranqué a trabajar. Y de una manera, usted es bueno trabajando, venga mañana y venga mañana y venga mañana y ahí conocí más gente y más gente y más gente. Y hasta el día de hoy que sigues trabajando. Sigo trabajando y sigues conociendo gente todavía, ¿no? Y sigo, 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 sigo siempre dándole y siempre creciendo y cada vez conozco más gente y hay más trabajo, pues. Y llegaste con tu esposa hace siete años. Siete años ya, nació mi hija aquí en Canadá, ella sí es canadiense y nosotros sí estamos en proceso de terminar nuestro proceso migratorio. Oye, ¿y fue una decisión de la noche a la mañana o fue algo que fuiste planeando, fuiste elaborando? Fue algo que se fue construyendo circunstancialmente. Por agentes externos en Colombia, terminé aquí viviendo por decisión. Por decisión de vida, como que se fue construyendo las circunstancias y bueno, decidí al final quedarme acá. Estudiaste arquitectura, ¿verdad? En Colombia. Arquitecto de profesión, llegué a Canadá, trabajé un par de años en aseo y en todo. Ya cuando mejoré los idiomas, trabajé como director de proyectos en empresas de arquitectura, bueno, coordinando proyectos de construcción en ingeniería, en arquitectura. Y el último trabajo era en una empresa de arquitectura, en software de arquitectura, haciendo gestión de proyectos de arquitectura. Ese fue mi último empleo, ya después me dediqué a mi empresa personal. Oye Jesús, en el tema específico de arquitectura, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero ¿cómo le hace una persona para homologar sus estudios o simplemente es como automático que aquí puedes ser arquitecto si vienes con tu título? Los cambios se van realizando conforme las políticas van siendo más accesibles. No es lo mismo como cuando llegases en el 2007 que al día de hoy. Por cierto, tuvimos también a tu tocayo, Daniel, ¿no? Ah, sí. También arquitecto de Casta Latina. Sí. Y él nos comentó que realmente... No, pero él no es arquitecto. Él es ingeniero. No, es arquitecto. Ingeniero aeroespacial. Carlos. Ah, no, ese es Carlos. Carlos, Carlos. Perdón, estamos confundidos con Carlos. Gracias de aquí. Nuestra directora nos está poniendo aquí. Carlos es arquitecto y Daniel es el primer ingeniero aeroespacial de México. Es ingeniero aeroespacial, tienes toda la razón. Y con Carlos fue que precisamente él no tuvo que hacer exámenes para ser arquitecto en Canadá. ¿En serio? No, al día de hoy hay una serie de requisitos, pero si tú has trabajado en una firma de arquitectos como dibujante, como asistente, de lo que tú quieras, y has tenido algunos años, puedes presentar tus proyectos ante un comité y si te lo aprueban, te hacen preguntas, ya pasaste. ¿Sin examen? Yo tengo que tener que hacer exámenes. No, no, no. No, sin examen. O sea, realmente él fue por su experiencia de trabajo. Sí, sí, sí. O sea, fue por experiencia que tuvo que hacerlo. Y realmente fue de los primeros, porque el año pasado, como subió ese programa, aquí en Quebec para poder ser arquitecto. Buenísimo. Pero bueno, en otras provincias, como en Colombia Británica o Alberta, están siendo cada vez más accesibles para las profesiones y no pongan tanta barrera para poder hacer esa equivalencia, ese traslado para la profesión. Pero obvio, no es automático, tienen que tener sus idiomas, tienen que tener sus experiencias de trabajo y poder hacer esa integración profesional. Bueno, eso es una muy buena noticia, porque no es fácil. Yo decidí no continuar en mi medio profesional por temas de tiempo. O sea, sentí que ya iba para 40 años. No, porque tú querías trabajar ya. Sí, exacto. Yo quería seguir trabajando y crear mi empresa, porque yo siempre he sido trabajador autónomo. O sea, siempre me gustaba tener empresa. Es como que, bueno, si de aquí a aquí estudia exámenes y tenga la experiencia laboral y vuelva a crear una empresa, ya me llegan los 80 y ya me quiero expensionar. Más bien me voy por otra línea y crear una empresa de otra cosa que pueda ser mucho más rápido. Pero fíjate que aquí en Canadá sí hay gente, yo conozco gente que todavía tiene 50 años y sigue estudiando nuestra carrera y universidades. Sí, yo también, yo también. O haciendo posgrados y todo eso. Entonces, sí lo puedes hacer aquí, ¿no? Sí, seguro, seguro. Yo tengo un muy buen amigo de 50 años y el hombre se acabó de hacer toda la ingeniería y ya está en la orden de ingenieros y ya montó su empresa de construcción y todo. Es creer, o sea, es creer y echarle ganas. Es solamente la opción. Es decir, hay quienes les gustan los estudios y van a darle el tiempo y la dedicación para aprender los idiomas, para perfeccionar sus licencias, sus credenciales y poder trabajar. Entonces, esa es una cuestión interesante porque no precisamente tienes que estar obligado a hacerlo, pero quien le dedica el estudio siempre es rentable estudiar, sobre todo que cuando son residentes, en la mayoría de los casos hay subvenciones, préstamos, en la cual, pues, claramente preguntábamos aquí con Gustavo, uno de los que llegó acá y es ingeniero, que decía, bueno, yo me dediqué a estudiar, tuve una niña, pero ¿cómo le hacía? ¿Estabas estudiando y con hijos todavía? No, claramente dijo que él estaba en la pre-de-bourse, es decir, la bolsa y préstamo, en la cual le permitió hacer sus estudios y trabajar, cosa que en América Latina, pues, no te puedes dar este lujo de dedicarte a estudiar con una familia y con hijos todavía. No, no, no. Sí, creo que aquí tienen muchas todavía prestaciones, ¿no? Los gobiernos hacia las familias y hacia los estudiantes y todo eso, y te dejan combinar las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente es de lo que va el episodio del día de hoy, es de cómo venir a Canadá a través del estudio, y por eso está usted aquí, señor, o sea, un experto y otro experto en este tema. Oye, pero quédate que nos diga, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer tu negocio ya? Ok. Estando en Canadá para dedicarte al área de los estudios. Bueno, yo siempre he tenido empresas, siempre me ha gustado, mi familia es de emprendedores, mi abuelo fue empleado, pero siempre enseñó que todos tenemos que tener empresa. Y cuando en Colombia entró una empresa de arquitectura, y yo llegué acá y empecé como con ese dilema, bueno, ¿y ahora qué hago? Los idiomas son una barrera fuerte, toca trabajar en eso, no tengo tanto tiempo, bla, bla, bla. Me enfoqué en entrar a mi medio profesional, yo nunca hice ni siquiera las equivalencias, yo me presenté en un trabajo y me dijeron siga, bienvenido, y empecé a trabajar en el medio, pero siempre tenía en la cabeza ese tema de hacer una empresa. Yo por sí siempre he sido mal empleado, porque siempre me ha gustado estar como liderando equipos. Y el día de la pandemia, yo empecé a, yo una vez conocí una muchacha que en Colombia, una agencia de estudios le robó 8 millones de pesos por decirle literalmente lo que estaba en la página web. Entonces le dijeron como que, si quiere ir para Canadá, su perfil sirve, además era psicóloga que no es tan cierto, que no es tan fácil. Deme 8 millones y la pongo en Canadá. Y ella le soltó 8 millones y le dije, listo, ¿cómo está su nivel de inglés? No, no tengo inglés. Ah, no, entonces vuelva cuando tenga inglés. Y le quitó sus 8 millones de pesos. ¿Cuántos 8 millones de pesos? Como 3 mil dólares canadienses. Oh, wow, eso es una landa. Sí, sí, sí. Y entonces la muchacha, yo en ese momento no había empezado ningún proyecto, y por circunstancias de la vida me dijo como que, mira, me dijeron que tú estás en Canadá, a mí me pasó esto. Yo tenía 20 millones de pesos y me quitaron 8 y ya no tengo la plata y yo quiero saber. Entonces yo le dije, mira, yo no sé el tema, pero yo miré para la página web y le empecé a compartir información y ella me dio mucha tristeza porque literalmente dijo, mi proyecto se cayó porque yo tenía 20 y le alcanzaban para venir a estudiar inglés. Y yo le dije, ya después de que tú estás acá, empiezas a buscar soluciones, soluciones, te vas a un asesor migratorio y tú encuentras un camino, pero tienes que llegar. Y me dijo, no, pues que ya no tengo 20 y ya 12 no me alcanza para nada y su proyecto de vida se cayó. Y eso me dolió mucho y yo empecé a meterme en ese medio, a ayudar a mucha gente sin pensar que eso iba a ser un proyecto de empresa. Empecé a compartir información y empecé a crear una comunidad en internet. Pero ya estando tú aquí. Yo ya estaba acá y trabajaba en una oficina de ingeniería. Y un día, el día de la pandemia, ¿te acuerdas? Yo llegué a la oficina y mi jefe nos devolvió, a mí me regaló 1.800 dólares en efectivo y el gobierno, ¿te acuerdas? Que empezó a poner plata en la cuenta. Sí. Bueno, pues ese día yo empecé a crear empresa porque tenía plata y tiempo. Y ahí empecé a meterme durísimo, alianzas, alianzas, alianzas. Empecé a entender mejor el negocio. Yo ya había trabajado con escuelas de idiomas aquí transportándole gente. Yo les construía oficinas a una escuela aquí en Montreal. Les construí las oficinas y les ayudaba a transportar gente. Y bueno, ya entendía bien. Y Mar y mi esposa trabajaban en una escuela de idiomas, que es realmente con quien Jesús siempre se entiende. Con ella entonces empezamos a entender bien cómo funcionaba todo y me pareció un negocio muy chévere porque realmente los estudiantes no son quienes pagan sino que son las empresas las que nos pagan a nosotros por traerle a esos estudiantes. Entonces me pareció un negocio súper social porque a mí me ha gustado siempre como el tema social y dije, bueno, chéverísimo. Al fin y al cabo el capital es el que paga y yo le ayudo a la gente que necesita. Y ahí me dediqué y bueno, gracias a Dios sí hemos tenido una muy buena recibida en el mercado porque en tan poco tiempo hemos tenido bastante éxito para nosotros. El equipo ha crecido y apenas llevamos tres años. Somos un muy buen equipo. Tenemos un muy buen volumen de clientes. Unos aliados maravillosos. Sí. Bueno, porque sobre todo dijo, es Mari. Mari y su esposa la que se ocupa. Y seguramente lo ve con Paula y no contigo y entonces por eso va bien la relación. No, al contrario porque la situación es que Mari tiene ese carisma que es el don de tratar a las personas. Entonces uno puede estar con el acelere y mira, Daniel es más acelerado y es más relax, más tranquilo. A ver, te escucha y capta bien y entonces te ayuda exactamente. Entonces esa es una fuerza que tú tienes porque ella tiene esa paciencia para las personas y saber cómo conversar. Entonces eso hace que las personas digan yo necesito no solamente la información técnica sino también necesito la confianza y la tranquilidad de que me van a acompañar. Y eso es algo que realmente se han destacado en primer paso aquí en Canadá de poder dar ese apoyo y esa confianza. Pero bueno, antes de entrar en materia, en la cuestión de las alianzas que tú tienes, ¿cómo son esos programas que como agencia educativa... Bueno, para comenzar, ¿qué permisos tienes como agencia educativa acá para poder ejercer ese trabajo? Bueno, nosotros estamos certificados por ICEF y Pierre que son los que dan como el aval de que entendemos cómo funciona la educación en Canadá y las alianzas con todas las escuelas públicas y privadas que se hacen directamente demostrando quiénes somos y qué hacemos y demostrando que lo hemos hecho bien, que es la primera parte. Es dificilísimo hacer alianzas con algunas escuelas. Nosotros tenemos muchísimas ya, gracias a Dios. Y no solo con Canadá porque hace tres meses ya empezamos a abrir con siete destinos nuevos. Ya después de que tú tienes la confianza del mercado, ya tenemos las puertas abiertas para poder empezar a presentar a nuestros candidatos y a nuestros clientes. Ese es como... Muy bien. Y en este caso hacen convenios con cada institución educativa. Que te quiero decir que algunos claramente las agencias educativas son que reciben una parte de esa comisión de decir, por referirte a un estudiante y poder ahí cubrir los servicios porque ustedes en general no cobran los servicios educativos a las personas. No. Nosotros nos tocó crear un fee hace unos meses porque lamentablemente hemos tenido clientes que nos hace... nos duramos un año y medio de proceso y al final nos dicen no, gracias, ya no quiero seguir. Entonces ha habido un desgaste muy fuerte. Entonces lo que hicimos fue... parte de la premisa cuando nació la empresa era de ayudar. O sea, nosotros nunca hemos tenido una empresa para sacarle plata a los clientes. Entonces nuestro objetivo es entender cuál es su proyecto de vida porque nosotros no vendemos cursos de idioma, nosotros vendemos proyectos de vida. Entonces lo que hacemos es ayudarlos a desarrollarlo. Entonces hace dos meses lamentablemente nos pasó mucho que llegan muchos clientes después de dos años y dicen no, sabes que ya no quiero seguir mi proceso y nosotros habríamos perdido todo el tiempo. Nos inventamos entonces un fee de reembolsable que cuando ya llegan a Canadá hicieron su proyecto le devolvemos su dinero. La primera asesoría es gratis, la segunda es de confirmación y ya hay un fee reembolsable para cuando el cliente entra a Canadá y estamos confirmados de que no perdimos nuestro tiempo. Pero a grosso modo sí es un proceso gratuito donde nosotros ganamos es a través de la empresa y no a través del cliente. Pero más concretamente ¿qué es lo que hace Primer Paso Canadá? ¿Acompañarlos durante todo este proceso o conectarlos con las escuelas? ¿Qué es a grandes rasgos que es lo que hacen el primer paso? Encontramos a través de nuestra estrategia de marketing. ¿Mejor? Ándale, ahí está. Ok, ok. Nosotros a través de la estrategia de marketing y a través de nuestro mercado encontramos los clientes que quieren venir a estudiar a Canadá. Lo que hacemos es ayudarlos a organizar toda la documentación, presentarlos ante la escuela y hacer toda la organización documental y ayudarlos para que cumplan su proceso. Ya después de que entran a Canadá les ayudamos a solucionar más problemas como por ejemplo la línea telefónica, conseguir apartamento, los guiamos para conseguir trabajo, los guiamos para que abran la cuenta bancaria, bueno, todo lo que necesiten para poder desarrollar su proyecto. O sea, no nos limitamos a que usted ya entró de mí, mi comisión y no lo quiero volver a ver. No, pues en realidad nos conectamos durante mucho más tiempo. generalmente terminamos siendo amigos, como Jesús dijo, Mari, mi esposa, que es una de las personas que están en el equipo de asesoría, están muy conectadas con ayudar a la gente con su proceso de vida, no solo contrarlos a estudiar. Entonces, lo que hacemos es encontrarlo, coachearlo y llenarlo de motivación para que sí lo haga y luego lo presentamos a la escuela ya con toda la documentación lista para que les den su permiso de estudios. Oye, ¿y cuáles son las opciones más comunes que tienen un estudiante internacional? Hay dos, hay dos como para mí hay dos, tres tipos de estudiante. Uno, el que viene a estudiar idiomas, que cuando viene a estudiar idiomas no tiene un permiso de trabajo, entonces él viene a estudiar idiomas y ya después mira. ¿Y por qué no tiene el idioma para estudiar? Exactamente. Y no tiene trabajo. Fíjate, suena, es lógico, pero cuando te llama, ¿no? Oye, quiero estudiar en otra carrera, siempre si no, una maestría logística. Ah, ¿y tu francés? ¿Do you speak in English? No, es como es increíble, pero sí pasa. Hay gente que te pregunta ¿cómo ven? ¿Y si yo quiero hacer una maestría? Sí, claro, pero no hablo ninguno de los dos. Y no hay nada en español. Sí, en México o en Colombia o en Perú, sí, seguramente sí lo encuentras. Sí pasa mucho. El caso es que hay un grupo que viene a estudiar idiomas pero no tienen permiso de trabajo. bueno, ellos entran y ya después de que tengan el idioma empiezan a buscar, listo, ahora sí, qué ruta quiero para hacerlo o algunos jóvenes se devuelven. Cuando son solteros pueden estudiar un técnico que es una EC porque tienen permiso de trabajo. claramente ya tienen que hablar el idioma. Pero si quieren venir en familia ya tienen que ser una maestría, un doctorado o un possecundario de más alto nivel profesional para que puedan venir con su familia y la pareja pueda tener un permiso de trabajo. Esos son los tres grupos que tenemos de clientes. Sí, porque te quiero decir que eso ha ido cambiando radicalmente en los últimos meses, casi no años, en los últimos meses ya que precisamente el gobierno canadiense tenía un programa muy generoso en la cual las personas decían vayas a estudiar, su esposa que lo acompaña a mí mismo si es una carrera hasta de nueve meses, diez meses puede hacerlo y puede usted tener un permiso posgraduado. Esa es la clave. Me graduo y trabajo en Canadá. Muchos para tener el tiempo de hacer su residencia pues un permiso de trabajo de tres años pues vengas a estudiar arriba de dos años. Esa era más o menos la mayoría de las agencias educativas que durante muchos años hacían eso. Vengas a estudiar una formación técnica de dos años, se viene toda la familia, tiene educación gratis, servicios de salud también en algunas provincias y al final puede trabajar abiertamente y hace como decir sus pininos, sus puntos para que saque el puentecito para la residencia. Pero ahora sí que debido a una gran demanda y a la situación sobre todo de vivienda aquí en Canadá desde el año pasado el primer ministro comenzó a decir les voy a cortar las alitas a las escuelas que están haciendo un negocio redondo, enorme porque pues vénganse, vénganse para acá va a ser ese residente siendo estudiante. Entonces la problemática fue más específicamente con todos los estudiantes de la India, ¿no? Sí. Entre otras cosas salió un documental es que creo que hubo hubo esa me las doy de vivo y me conozco la regla y me las salto. Entonces hubo unas escuelas de la India que la planta física era horrible y vendían al mismo precio que la Universidad Maguire. Entonces la gente decía bueno, yo me voy, entro con mi permiso de estudios y me pongo a trabajar en cash, me desaparezco y ya. Y por eso si viste que Mark Miller acabó de decir como que la escuela me responde por el estudiante, o sea, me tiene que decir dónde están todos los estudiantes. Uno de los primeros cambios fue que cerraron como cinco escuelas, como diez escuelas y hasta que no me mostraran dónde están los estudiantes no abren. Y de esas diez, cinco murieron porque en verdad son institutos de un piso sin nada que ofrecen programas igual de costosos que una universidad y entre los requisitos para poderse mantener el mercado es tener planta física, campus universitario, dispusieron a mano y condiciones para que ya no pueda volver a ser un... Claro, tú podías abrir una escuelita acá y decir yo traigo personas y pero llegaban en lugares horribles con unos precios enormes con el afán de solamente decir bueno, ok, yo voy a estar pero voy a dedicar para mi residencia. Algunos claramente venían a decir yo vengo para mi permiso de trabajo ni voy a estudiar me voy a otra provincia y entonces ya allá la hago feliz. Pero bueno. Que eso es lo que te quería yo preguntar, Jesús, cómo el estudiar en Canadá te lleva hacia una residencia permanente y por qué es tan importante escoger una escuela con este plan de residencia. Bueno, al día de hoy la residencia permanente se puede lograr todavía como acaba de decirlo aquí Daniel con estudios técnicos pero si es que eres soltero o bien y si eres casado también al no ser que quieres que tu esposa y tus hijos se queden en tu país hasta que tú te gradúes que casi no hay pero los que son realmente casados y que quieren hacerlo se puede lograr esa residencia permanente mediante un estudio de una maestría un doctorado que ahorita pues bueno son las escuelas que ahorita están teniendo gran demanda que ahorita nos vas a hablar cómo se maneja eso ¿por qué? porque son las que van a permitir tener la residencia y que la familia se encuentre aquí porque muchos digámoslo claramente es que buscan vivir establecerse aquí en Canadá y de esta manera lo van a poder lograr pero el problema que yo me encuentro en la parte jurídica es que no siempre todos los estudiantes van a tener el final feliz es decir no todos van a lograr su aprendizaje he tenido estudiantes que vienen a hacer educación física en Ontario terminaron su carrera hicieron su experiencia de trabajo pero cuando le buscan los puntos por Express Entry no me da le buscas la cuestión de la aplicación por el PMP de Ontario la nominación provincial de Ontario y no me da y señor ¿qué hago? pues no sé le digo pues alguien usted optó esa carrera le vendieron esa carrera pero no significa que iba a ser residente es decir no significa que es automático que va a ser residente por eso a veces con Daniel trabajamos fuerte con algunos casos para decirle señor espéreme le gusta esta carrera súper chévere pero necesitamos antes evaluarlo porque posiblemente en el programa no va a dar entonces a diferencia de los servicios que Daniel ofrece nosotros ofrecemos un servicio jurídico y le decimos ¿quiere usted una formación? ya sabemos qué provincia qué lugar qué sector porque a veces muchas veces ellos quieren hacer la cuestión del que quiere estudiar es el que va a ir a la escuela y le digo señor ¿usted se va a la escuela? ¿y quién va a trabajar? ¿su esposa? ¿con dos niños? o sea que usted va a estar en la escuela y ella trabajando no funciona o sea mejor hagamos a la inversa entonces ya comenzamos a dar las estrategias pero usted tiene que cumplir las condiciones o una experiencia de trabajo o sus condiciones lingüísticas para que pase el puntaje y entonces venga a lo que va a venir pero bueno las personas están con la decisión de optar porque carrera quieren estudiar y que a veces muchas ocasiones nos ponemos en la cuestión práctica digo señor usted quiere estudiar la carrera de sus sueños usted se imagina la edad que tiene meterse como ratón de biblioteca en una maestría o en un doctorado yo no me lo imagino con unos pequeños entonces porque aquí es investigación pero que ya nos han dicho que se ha pasado o sea sí o sea sí hay personas que sí lo hacen sí hay personas que sí lo hacen pero son los que y Canadá te lo permite te lo permite pero ellos vienen como estudiantes internacionales ellos tienen que pagar todo ah bueno sí es cierto sí es que los casos que hemos visto son de personas que ya están aquí residentes sí es completamente lo opuesto que me pasó una ocasión una persona que estaba aquí en Montreo de una maestría a mi señor Anand ya llevo dos años de mi maestría y no puedo terminar porque el director de programa que es de la investigación que yo estoy haciendo no está de vacaciones regresa hasta el próximo año y mientras pues no puedo hacer nada hasta el próximo año terminar mi maestría entonces ahí es donde entramos bien con Daniel con algunos programas educativos en maestrías doctorados que sean cortos que sean específicos para que sepamos que sí lo van a lograr y no que se les alargue la historia porque un estudiante internacional aquí el día a día cuesta muy caro sobre todo tener su subsistencia más con la familia oye oye este Daniel ¿cuáles son los pasos que deben seguir los estudiantes para obtener una visa de estudiante en Canadá? bueno los temas de visado son más con Jesús que es un tema migratorio ¿cuáles son los pasos que debes tener? antes de la visa pero debe de tener su institución en la escuela lo primero que nosotros le decimos a un cliente es que tiene que entender que venir a Canadá no es fácil porque hay mucha gente que cree que es cuestión de tengo la plata y me voy y no es verdad tiene que tener un perfil puede llegar a tener problemas si tiene antecedentes judiciales bueno primero que se va a revisar como bien oiga ¿usted está medio bien para presentarse o no? sí tiene la plata sí tiene los viajes sí tiene la profesión o bueno dependiendo de que vaya a estudiar que tenga como el background de lo que quiere hacer cuando él ya entiende que viene a ser una vida nueva que no va a ser fácil que le va a tocar probablemente trabajar en cosas que no que no ha hecho nunca en su vida y que le va a tocar esforzarse mucho ya pasamos a escoger el programa ideal para su proyecto de vida ahí viene la primera pregunta bueno ¿usted quiere venir a estudiar y se quiere devolver? ¿o usted quiere venir a estudiar y se quiere quedar? esa es la pregunta clave 99% de nuestros estudiantes de ese segmento quieren es venirse a quedar acá ok, listo si ese es su proyecto usted tiene que tener en cuenta cuál va a ser el cambio en su estatus de vida usted ya va a ser migrante usted va a estar haciendo esto usted va a tener que estudiar tiene que contar con el dinero suficiente para mantenerse no crea ese cuento de que aquí en Canal Aeropuerto no le dan plata a unos sí le dan plata a veces pero cuando es residente depende del programa el hueco del residente pero no en el de estudiante no, el estudiante es al contrario no te saca la plata a ti del estado tiene que pagar tiene que pagar y mantenerse o la escuela educativa que es el que hace en la platica ellos son los que hacen en su agosto sí, entonces en cuanto él ya entendió todo eso y decide continuar es cuando empezamos a escoger el programa que se adapta a su proyecto entonces listo voy con familia listo su hijo tiene derecho a la educación no se preocupe hasta los 10 bueno, hasta que termine la secundaria su esposa o su pareja va a tener permiso de trabajo ahí entramos a mirar el proyecto como decía Jesús listo pero usted como se quiere quedar ¿quién va a trabajar? entonces si usted tiene más fuerza laboral o su profesión es más fácil que entre a conseguirla acá porque aquí desde que se hable el idioma uno puede entrar a trabajar en su segmento por ejemplo yo soy arquitecto y yo entré muy rápido a trabajar como técnico en arquitectura fue cuestión de literalmente poder hablar y presentar una entrevista y entré de inmediato entonces yo le pregunto ¿a usted a qué se dedica? ¿a usted a qué se dedica? el que tenga un trabajo de más alta demanda le digo usted debería venirse a trabajar porque usted puede entrar más fácil si su pareja no sé hace algo que no sea tan profesional mejor usted trabaje mejor usted ponga a estudiar esa es como la primera parte escogemos un programa que se adapte a la necesidad y al proyecto de vida y bueno antes de eso ya organice su plata organice sus documentos y esté preparado porque en cuanto el college dé la luz verde con la carta de aprobación empieza la parte complicada que es pedirle permiso a Canadá y en esta provincia que toca pedirle permiso para poder entrar y iniciar todo su proceso que es lo que se le llama la famosa LOA la letter of acceptance que es la carta de inscripción en la escuela en la institución educativa para que con esa carta ahora sí se puede tramitar la visa que viene siendo también la capacidad financiera que es lo que hay que tener hay que tener la inscripción o el motivo por el cual va a venir que hay que explicar por qué Canadá quiere usted estudiar porque no le puede decir el cuento de que quiero quedarme en Canadá eso se le llama la doble intención que para un oficial tiene que basarse en la ley y si dice que viene a estudiar es porque se va a regresar y entonces ¿eso creen? no, no es que crean es como si cae todo a gritos pero no es que no es que lo crean es lo que tienes que probar entonces si en la aplicación pruebas que tú te vas a regresar porque tienes un buen arraigo tienes un motivo y sobre todo porque la razón del estudio va a ser para que provee crezcas en tu país de origen entonces te van a probar tu visado claro, también demostrando que tienes un buen arraigo en el país sí, sí, sí es básicamente enseñarle al gobierno que no te vas a quedar ilegal a trabajar cash o a hacer cosas pero si se van a quedar sí algunos se van a quedar a trabajar y pues desgraciadamente todos los que se dedican aquí a trabajar porque obvio no les va a alcanzar a algunos no son muchos los que están bien asesorados no van a hacer eso los que se vienen como engañados hicieron sus inscripciones solitos llegan acá y dicen yo cuál trae estudiar me pongo a trabajar al fin yo en mi país de origen en Colombia en México yo trabajaba y estudiaba yo por qué no lo voy a hacer en Canadá y ahí viene un desfase muy grande toma agua toma agua no te vas tragando toma agua toma agua yo avisé tenía hoy día de hoy un poco de tos no, no, no está bien mira es lo que te regresa la voz no, ya ya me regresó la voz entonces es la situación de que la persona pueda claramente decir voy a tener un capitalito porque el dinero que yo saque de aquí no le va a alcanzar para pagar la universidad entonces depende de la universidad ¿cuánto viene pagado del semestre? 5 mil 5 mil 7 mil 8 mil dependiendo del programa dependiendo del programa entonces no lo va a sacar con el día a día más lo que tiene que pagar la universidad si tiene pareja si les da pero trabajando duro yo les digo yo tengo un cliente que me dice cuando entra a Canadá entra a Canadá y me dice bueno ya pasó lo más duro le digo no lo que se viene es duro ahora va y consigue un trabajo y trabaje como un esclavo porque la pareja iba para el college no ahí si está duro vaya y pague compre cubiertos compre cobijas compre todo y pague el college al mismo tiempo eso es duro pero si lo han logrado y si han logrado meterse han logrado pagar con dólar acá claro pero va a ser muy estresante la situación pero es la parte de la asesoría del poder saber claramente a qué me dedico a dónde voy a llegar y si lo puedo hacer o no o si no buscar otras opciones otras alternativas como ya lo decía posiblemente la persona va a poder lograr tener una oferta de trabajo o también hay personas que se vienen cuando les preguntamos oye usted por qué se viene es que mire es que la violencia está en su máximo yo no quiero estar con la familia yo he sufrido esas cuestiones de agresiones yo me voy entonces son las personas que van a pueden pedir la cuestión de refugio y entonces les vamos a orientar para que lo puedan también hacer pero yo tendría que hacer otro tipo de aplicaciones de hecho hay escuelas te voy a decir Luis que están tachadas que vienen y aplican pero no es para que estudian es para llegar al aeropuerto y pedir refugio y se quedan aquí en Canadá y ya no se quedaron de estudiar se nos dedicaron a trabajar sí oye Daniel podrías tú compartir algún consejo práctico para facilitar la transición de los estudiantes sí yo lo que les digo es que estén preparados y no esperen saltarse la regla porque no funciona hay muchas agencias en Colombia no no muchas no mentiras hay un par que lo que hacen es vender la fantasía de que venirse a estudiar es fácil y que tenga la plata y que llega allá y lamentablemente han llegado al aeropuerto y los han devuelto porque no tienen el nivel de inglés y estas agencias les consiguen certificados falsos y entonces se inscriben en la escuela y también creo esto sí lo creo no lo puedo afirmar que las escuelas de estas que hablamos de garaje reciben un certificado de idiomas falso y se hacen los que no son con ellos y es por eso que han habido tantos cambios en la migración yo le digo nosotros hemos recibido dos o tres de esas personas con ese problema tan grave porque en el aeropuerto le dicen no entra y algunas veces menos mal el agente le dice tiene 8 días para traerme un certificado 24 horas o 48 horas para traerme el certificado que usted va a estudiar inglés entonces literalmente nos toca salir corriendo inscribirlos en un curso de idiomas porque en su agencia fraudulenta los mandaron sin idioma no porque uno pague quiere decir que vaya a tener éxito uno tiene éxito es porque se esforzó y hizo las cosas bien no se vengan a saltarse la regla porque en Canadá nada funciona saltándose la regla toca hacer el paso el proceso uno a uno sacar el idioma hacer el técnico graduarse trabajar y asistir aquí con Jesús para que haga su proceso de residencia y obtenga su residencia es muy sencillo no se salten la regla hagan las cosas al derecho y ante todo no se crean ese cuento de que las cosas son gratis cuando las cosas valen la pena y cuando son realmente grandes son de mucho esfuerzo ese es mi mayor consejo para todos y además que las leyes de Canadá están cambiando frecuentemente cada tres minutos el 19 de marzo acaban de imponer que es la fecha límite si usted antes del 19 de marzo estaba aquí en Canadá y estaba inscrito pues usted puede tener la prueba de que estuvo estudiando y su esposa va a tener un permiso posgraduado a partir del 19 si usted no estaba inscrito no está acá y no prueba que estuvo estudiando acá en Canadá su cónyuge no va a tener permiso de trabajo abierto eso es reciente y van a llegar nuevas reglamentaciones para el mes de septiembre entonces esa situación que el gobierno se las acomoda y saca reglamentos diferentes de los criterios de admisión de selección de cada provincia siempre estamos nosotros pendientes ahí para poderles informar ya que estando acá muchos que me han educado varios que me vienen a ver yo pensé que cuando graduarme ya me iba a quedar digo señor pero pues usted no tiene estudió en inglés si está en Quebec tiene que tener francés ah si entonces tengo que estudiar francés le digo si señor no sé en qué planeta estaba si tenía que estudiar francés le digo pero cuando se graduó en tres meses me graduó señor entonces no creo que en tres meses va a aprender el idioma ahora y va a trabajar pero va a trabajar y estudiar y cuando va a aprender el idioma entonces hay que acelerarlos un poquito porque no llegaban conscientes desde el día uno que se debían trabajarlo fuerte porque si pudieron haberlo hecho con el tiempo pero si es parte del proceso que hay que ayudarles y en eso estamos en poderles decir si usted tiene una compañía un abogado un consultor reglamentado certificado si está con una agencia educativa canadiense tenga la confianza que los consejos y las recomendaciones van a funcionar si usted se consigue una agencia local colombiana o mexicana no significa siempre que va a tener a mejor el consejo y sobre todo que hay mucho fraude en cuestión migratorio y pues también les dan consejos o hay personas tú sabes Luis que hay hasta youtubers que dan consejos y cobran con tal de decir no doy consejos le doy mi experiencia de vida págueme 150 dólares le digo mi experiencia de vida que a veces es mucho lo que la gente busca ¿no? ¿cómo te fue a ti para que yo lo haga igual? pero desgraciadamente en Canadá no funciona así cada caso es diferente de acuerdo a las circunstancias pero bueno ya no se nos está acabando el tiempo porque ya es tarde ya hay que ir a hacer la meme no no es cierto pero antes de irme si quiero saber algo como muy importante no sé quién me vaya a responder esta pregunta pero en el caso de las becas o ayudas financieras ¿existe este tipo para los estudiantes internacionales? sí algunas instituciones generalmente públicas algunas privadas sacan por ejemplo una beca para latinoamericanos una beca para ciertos programas y dan descuentos en temas de idiomas está un Black Friday con el 40% en cursos de idiomas sí suele pasar si las tenemos o hay claramente convenios internacionales entre las instituciones educativas de Canadá con ciertas universidades o institutos como en México el CONACYT el Consejo de Ciencia y Tecnología y también en algunas instituciones en Colombia en Perú entonces hay convenios educativos ya pero son entre instituciones educativas no es alguien que no se me ocurrió yo quiero una beca por acá no eso tendría usted que buscarlo realmente en esa institución y muchos de ellos de los que son becados no tienen derecho a hacer residencia permanente porque no si muchas veces tienen condición de volver porque tienen la condición de cumplir tu beca o sea si tu beca es estudie y yo te subvenciono tu beca por ejemplo el CONACYT sí pero la condición es que te vayas a trabajar un año o dos y no puedes no porque te quedas en cara ya tu compromiso se borró aquí me quedé no 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 entonces bueno había que tener eso en cuenta para poder salir adelante y de regreso oye este pues creo que es un tema bastante grande de tocar hay muchos muchos bemoles hay muchas cosas que ver aquí pero lo que sí me interesa saber aparte de todo lo que hemos platicado es cómo puedes identificar Daniel una escuela o una escuela fraudulenta a una verdadera las fraudulentas bueno en verdad no son fraudulentas porque legalmente estaban constituidas yo la identifico es por la calidad de su planta física por la facilidad o lo difícil que pueden poner la cosa para que uno inscriba un estudiante entonces por ejemplo no voy a decir nombre pero esas que yo conocí nunca una vez mandé un estudiante allá y era porque literalmente me dijo yo necesito financiación del 100% y no tengo un muy buen nivel de idioma y yo quiero le dije mire allá no es tan complicado pero es feo y no es un buen nivel profesional yo no se lo recomiendo pero si usted quiere hágalo y él se fue para allá y claramente me confirmó mi teoría si no tiene una buena planta física si es fácil entrar si no exige nada no le confío no es una buena opción de las que han cerrado son esas esas que yo identificaba y yo una vez hablaba con el equipo y le decía no ese no me gusta ese conviene no me gusta esa gente no se ve muy profesional no vayamos para allá nos vamos nomás con las públicas de Quebec son buenísimas dificilísimo hacer la alianza dificilísimo meter los estudiantes pero es un nivel profesional muy alto porque a diferencia del resto de Canadá muchas de las escuelas privadas en el resto de Canadá pues puede ser cualquier escuela que le llamo escuelas de garage puede ser pero aquí en Quebec están reglamentadas entonces eso hace que el nivel educativo sea más elevado y eso fue lo que permitió que muchas escuelas privadas gozaran de ese privilegio y fue las que precisamente hicieron algún tipo de fraude y ahorita pudieron existir en el mercado en la sal cerraron una hace poquito la sal sobrevivió no la sal la sal sobrevivió no una en la sal no la sal como 5 como 5 en ese sector la cerraron por lo mismo porque tenía era un muy buen negocio ahí pero lo que dijo el ministro fue mire Canadá es el país número uno en estudios en el mundo y esta gente pone el nombre de Canadá en estudios en el peor de los escenarios porque es gente que viene acá con la expectativa gigante y llegan a un garage a atender por gente que no sabe ni siquiera el idioma pues bajo unas condiciones y yo lo que buscaba era coger la plata y no me importa si aprendió o no aprendió bueno Daniel si alguien quiere venir a estudiar en Canadá ¿cómo lo pueden hacer a través de Primer Pasos Canadá? nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Primer Paso Canadá que es nuestro destino ahora o si quieren también está como Daniel Pardo Group que es el nombre de la empresa y la red social de la empresa como tal cualquier red social siempre estamos ahí disponibles siempre está el equipo ahí pendiente respondemos todas las redes y Jesús si alguien quiere obtener la residencia permanente después de haber estudiado en Canadá ¿cómo lo puede dónde te puede localizar? bueno no solamente la residencia sino también quisieran entre otras cosas no la visa que también es importante ah ok 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 también haces el trámite tú claro necesitamos que le ayudemos al trámite de la visa y la cuestión de la residencia tenemos un paquete completo que va desde el día 1 que inicia hasta que sea residente que eso puede ser un trámite de 3 o 4 años en la cual siempre lo vamos a acompañar para que sí o sí no importa qué cambio legal suceda en Canadá usted esté tranquilo que le damos la mejor orientación y bueno eso lo pueden encontrar en saycanada.com ahí tenemos nuestras redes sociales todos los miércoles abrimos nuestros micrófonos gratuitamente y damos toda la información necesaria si le sirven perfecto y si no con mucho gusto estamos ahí para responder a sus inquietudes tenemos un blog especial de preguntas migratorias gratuitas y nosotros le respondemos de acuerdo a su situación así es que ahí en las redes sociales de saycanada twitter e instagram ahí usted puede encontrarnos y también tenemos una comunidad que también tenemos unos especiales para un whatsapp de comunidad que aparece también en nuestra página web pues chicos muchísimas gracias bueno a mí me encuentran en todas las redes sociales como canada desde adentro ahí me pueden buscar y también los que viven aquí y nos escuchan aquí pues miren pueden ver hola Montreal también para que no se pierdan ninguno de los eventos que hay pueden o si vienen de vacaciones también pueden consultar desde antes que van a ver que van a ver atracciones va a haber en ese fin de semana o en esa semana que van a estar ahí pues visiten holamontreal.com y a mí Luisito me consiguen en todos lados como canada desde adentro chicos muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos acompañado a toda la gente que nos escucha muchísimas gracias por hacer de este su podcast preferido así que nos vemos en la próxima muchas gracias nos vemos en canada